Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo San Valentín El día de los enamorados No en todos, todos los lugares del mundo se celebra Bueno, la misma fiesta Incluso en algunos sitios Digamos que la fiesta que podríamos relacionar con este tema Es en otro día Bueno, según las culturas, ya sabéis Aunque sí, en gran parte del mundo Pues bueno, se celebra más o menos ese día de los enamorados El día de... El amor, incluso en algunos sitios El día de eso, de la amistad El amor ¿Qué es el amor? Con esto supongo que sucede como con todo San Valentín fue, digamos, un monje Un religioso Aunque su pasado me parece que era Bueno, como muchos sabios de estos de la antigüedad Que al final acababan, digamos Sus días como monjes Quizás esparciendo o adquiriendo conocimientos De una u otra forma Con ese, digamos Respeto que infunde un hábito O, bueno, otro tipo de ropajes Ya digo que el tal San Valentín Fue, digamos que me parece En el año 270 Fue ejecutado Digamos Por un tal Por el emperador Claudio Pero no Claudio El Claudio ese Fue otro Claudio El Claudio II Me parece que fue Ya digo Que la disputa Entre, al parecer Entre los dos Digamos Las dos partes La que dio a cabo Que el emperador A un Personaje ilustre A un religioso ilustre Pasara, digamos A ejecutarlo Pues, bueno Algo tendría que suceder La disputa, al parecer Era Que El Claudio Ante Bueno, era una época Una época Que más o menos duró Desde el 230 y tantos Me parece Hasta que entró Constantino Más allá del 300 Ya sabéis que En el 325 Fue ese concilio de Nicea Que Digamos Ponía las bases De Digamos Una nueva religión Asociada con el poder Quizá Como ya se había intentado En otras En otros momentos Y se seguiría intentando O Quizás se sigue intentando Hoy en día La clave O Bueno La clave del asunto Quizá estaba En que Se perseguía Lo que Se consiguió muchas veces Que esos emperadores Digamos que Agruparan en una sola Figura Todo el poder Tanto el poder Digamos Religioso Militar Todos los poderes Y aquí viene esto Pues que En esa época En todos esos años En ese Poco menos de un siglo Digamos Desde el 230 y tantos Hasta el Eso Hasta que entró Constantino Hubo ahí una época Un poco Extraña De enfrentamientos Lo que sabéis Emperadores Con Bueno En realidad Eso de los emperadores Era muy relativo Porque había veces Que eso Como el triunvirato aquel Había tres emperadores Uno en cada zona Se enfrentaban Otras veces Uno mataba al otro Se quedaba con el poder del otro O sea que todo eso era Un rollo En aquellos años Pero era Ese poder Digamos Militar El que El que reinaba En aquellos años Era ese poder militar Con el que se Quería llegar a tener Eso El poder absoluto El poder de la guerra Y el poder de los ejércitos Sobre Todos los demás poderes Tanto El religioso Como El político Quizá Ese enfrentamiento Era el que Existía Era un enfrentamiento En el que Bueno Ya digo El Claudio No No quería O sea Era una ley Estaba prohibido casarse Entre los jóvenes Y al parecer Dice la leyenda Que el tal San Valentín Pues bueno Los casaba A los soldados Digamos En En secreto Y tal Y por eso Pues Se le Bueno Se Se Dice que Este día de San Valentín Este día de los enamorados Ese 14 de febrero En el que al parecer Fue cuando Me parece que fue ejecutado Pues Bueno Es cuando Digamos Se puso Este día En honor A ese amor De esos enamorados Que se saltaban Las leyes Para casarse Ya digo Que Que es el amor Dándonos cuenta Hace un ratillo Estaba cenando Y estaban Viendo la tele Y bueno Lo que os cuento Y Ya digo Estaban viendo He dicho Lo que pasa Es que eso Estás en un sitio Y si hay una cosa Encendida Te quedas con la copla Y coges los apuntillos Que siempre os cuento Ya digo Que había Estaban Un programa De estos De nuevos Nuevos músicos Nuevos cantantes Y tal Me pregunto Tanto A nivel De Eso De las canciones Como Si nos damos cuenta En los dibujos animados En las películas Desde que eso Desde que son las películas infantiles Todo Está guiado Si se os dais cuenta A un tipo de De relación A un tipo de relación Instaurada Ya digo Digamos que El matrimonio Esa familia Que te mete Bueno En un mundo de cadenas Para todo el mundo Unos Eso Censuran a unos Y otros O se esclavizan A otros Con o sin querer Con o sin motivo Ese es el sistema Ya os cuento Que Un poquito antes De Eso De empezar a Asimilar Todo eso Todas las canciones Todos los dibujos animados De que ves O de que Eso De que Los críos De que son pequeñitos Vosotros Os imagináis Que si no fuera Por todo eso Por el mundo En el que se mueven En el que Bueno Ven a los padres Ven a Eso A los hermanos La relación que hay Instaurada En cada zona La relación familiar O sea Vosotros creéis Que Si los niños Los dejaran Digamos Libremente De relacionarse Desde que son pequeños Sin mostrarles Sin mostrarles Ningún tipo De relación Preestablecida Vosotros creéis Que los niños O estarían Por eso Por Seguir una relación Que los encadenará A alguien De una u otra forma Ya digo Es que Ni los divorcios Ni las separaciones O sea Siguen Siendo un sistema De esclavitud O sea Una vez que Digamos Has tenido pareja Supongo que los que Hayáis tenido pareja Y no tengáis O las que hayáis tenido pareja Y no la tengáis Yo De momento De momento Tengo la La misma Pero Ya digo que Daros cuenta que Estas relaciones No ¿Dónde nos llevan? O sea Todas estas relaciones Son De verdad Naturales Las personas Si no fuéramos guiadas A eso ¿Ostaríamos por eso? Curiosamente Quizá Más allá Unos dos siglos Antes de Eso De Cristo De la Edad de Cristo De la era de Cristo Un par de siglos Antes de Cristo Había una situación Digamos Un poco similar En Roma Daros cuenta que Quizá Ya por el 186 Me parece que Fue Fue cuando Digamos El El estado romano De alguna forma Prohibió Las bacanales Pero ¿Qué eran las bacanales? Parece que Si nos metemos Ahora mismo En el mundo De Que tenemos Hoy en día Parece que Plagia Aquella época O sea Las similitudes Entre hoy en día Y aquella época En cuanto a las explicaciones Que voy a intentar daros Son Asombrosas Daros cuenta que Hoy en día Bueno Parece ser que La máxima Inquietud De Los gobernantes De Todo el mundo Es Una Guiar a la gente Eso A su Digamos Familia O sea A su sueño De colores A su cuento De princesas Y otra De las cosas A la que Eso Nos guían Las élites Los gobernantes Es Es Sobre todo A que Dejemos Digamos Bueno Las bacanales Por decirlo De alguna vez De alguna Forma O sea La libertad Sexual La libertad En cuanto a la toma de decisiones Sobre las sustancias que se toman La libertad en cuanto Digamos A las normas Las Eso Los apuntes de unos u otros Que se siguen Esto es muy Muy relativo todo Daros cuenta Que ya os digo Que en aquella época Se daba una situación Similar Pero Además De que Había Unos personajes Que bueno Eso Les interesaba Digamos De alguna manera El instaurar Precisamente Lo contrario A lo que Estamos comentando O sea Esos personajes Lo que querían Instaurar Era precisamente La familia O sea Ante La apertura Que estaban Tomando Bueno Si Los militares Que estaban Mostrando Digamos Al mundo romano A esas élites Que dominaban el mundo Como Controlar A los demás Ya digo Quien De verdad Dominaba El mundo Esos soldados Que eran enviados Eso A Colonizar A machacar Todo lo que se iban Encontrando Para que pasara A manos del poder Bueno Del poder romano Que era lo que Gobernaba Entonces Unos personajes A la final Eran unos personajes Pero ya digo Mientras que los militares Estaban Digamos En sus batallas Esos Políticos Esa política Que empezaba A instaurarse Con Un poder Bastante Importante Fue La que Empezó a prohibir Esas bacanales Pero que eran Las bacanales Esas bacanales Eran en realidad Lo que hoy podemos Identificar Con muchas De las inquietudes Que tiene mucha gente Porque no solo se trata De Bueno Esas orgías Sexuales Que podemos reconocer De una u otra forma Quizá Todo vaya Más allá De todo eso El trasfondo De todo esto Quizá Es Mucho más Eso Perspicaz En algunos aspectos Daros cuenta Que una de las nociones Que había entonces Era que Al principio Digamos que las bacanales Estaban reservadas A las mujeres Daros cuenta Que los hombres La mayoría de los hombres Eso Estaban En la batalla Si acaso Los cuatro Polítiquillos Y los cuatro Comerciantes Y todas las mujeres Residían en todas Las ciudades Desde Grecia Hasta Lo que Se traspasó De eso La cultura Griega Al absorberla El poder Romano Podemos ver Las mismas Las mismas Cuestiones O sea Daros cuenta Que La mujer Empezó a tomar Poder De muchas Formas Había un personaje Una 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 Personaje Que dirigía Muchas De estas bacanales Que Empezó a tomar Un gran Digamos Poder Incluso Me atrevería A señalarla Como aquellas Madres De Próximos Reyes O emperadores De una U otra época También anteriores Esas madres Con ese poder Que Infundaban Eso Una sabiduría Y una Especie De Eso De mundo Que nos recordaba Como a otras Como a aquella Gran Ramera Babilonia Eh Yo os cuento Que El poder De la mujer Empezó a Tener Digamos Unos Connotables Eh Y altos Porcentajes De eso De Incisión En la sociedad ¿Por qué? Principalmente Porque eso Porque La sociedad Que había En las ciudades Estaba compuesta Principalmente Por las mujeres Y segundo Porque la otra parte Quizá Dominada Por ese Patriarcalismo Que tanto Los militares Como los políticos Como los religiosos Digamos De Las religiones Oficiales De Estado Tenían Pues Empezaron A Perder poder Todos Estos personajes Porque Tanto las mujeres Como todos Los pobres Los desamparados Los menos favorecidos Económica Y socialmente Empezaron a pasar A Digamos A esa especie De bacanales Que si bien Empezó siendo Una fiesta Digamos Anual En la que Unos días Al año Se realizaban Esas Digamos Ese tipo De Fiestas Y tal Lo que Pasó a ser Ya digo Era un personaje Parecido a la Sibila Este personaje Tenía un nombre Un poco raro Y no me acuerdo Pero era Un personaje Más o menos Era un personaje Que También Le suministraba Todas las bacanales Sabéis que estaban Eso Alcohol Droga De bueno De una u otra naturaleza Que incluso Se mencionan Que Asomaban A los Eso A los Orgiásticos Componentes De Se Se Como Esta Profeta O sea Lo mismo Lo que Os digo De la Sibila O sea No era solo La Sibila Sino que todos Incluso Eso Empezaron las mujeres Y luego Conforme iban Apareciendo los hombres Eran como Empezaban a Aparecer personajes Que eso Que empezaban a decir Profecías Empezaban a hablar Del otro lado De las historias Esas Porque Como vemos Como los chamanes Con Con la Ayahuasca O sea Es Todo Ese mismo mundo O sea Pues todo eso Se prohibió Y principalmente Fue Porque Pasó de ser Bueno Digamos Una fiesta En la que Dejaban de Eso De explotar Una vez al año Esa Quizá Prisión En la que De alguna forma Tenían a las mujeres A pasar a ser Una forma De eso De expresión Que se realizaba Cuatro o cinco veces Al mes Ya O sea Cada vez iba en aumento Cada vez iba en aumento Más El número De eso De componentes Principalmente eso Eran Como Esa forma De agrupar A todas Las Partes De la sociedad Con menos poder Más desfavorecidas Como en otras épocas Se ha hecho Para tener poder O sea Incluso Algunos Relatos Que hay De Épocas posteriores No muy posteriores Revelan que incluso Todo esto De De Como lo diría yo Como Estos Estas Sectas Que hay Digamos Un poco más fuertes Estos Personajes Que asesinaban Por motivos religiosos Para asustar a la gente Toda esta gente También empezó a sumar Digamos Componentes A sus filas De la misma manera Siempre Agrupaban A las partes Más desfavorecidas De la sociedad Ese Era su ejército Era Como Cuento siempre Las dos caras De Las dos puntas De la correa Dos Que querían poder Dos Formas De Entender la vida Quizás Se trata todo En eso En la parte femenina Y la parte Masculina Como el bien y el mal Como la luz Y la oscuridad Ya sabéis Como el bien y el bien Pero Ya digo que Todo esto es Muy particular Porque Siempre nos han guiado A un tipo de relaciones Y nos han Aislado De un tipo de relaciones Pero no solo de un tipo de relaciones Sino de un sistema de vida Daros cuenta Como os digo Hoy en día Evitan que la gente Se agrupe Como en esas bacanales Sobre todo la gente Que no tiene Poder Digamos Económico Y la única opción Es los cuatro ratillos Que tienen Digamos Libres Y Para gastarse Los cuatro duros Que tienen libres Ya sabéis Esa es una de las cadenas Que impone La sociedad Que tenemos O sea Daros cuenta Que nadie tiene Libertad Pero claro Como os cuento De los críos Si desde que eres pequeño Te muestran Bueno Que la única forma De tener Eso que tú Sientes Que quieres Ese amor Ese sexo Esas relaciones Te dicen Eso Te tienes que hacer Así Y así ya te tengo Cogido de los huevos Para siempre O sea Son formas de ver Las cosas Pero ya os digo Que todo esto Del amor Cuando vemos Que luego el amor Un poco tiene que ver Con Esto pasa Como el tema Este del SIDA O Como El tema este De la marihuana Daros cuenta Que el SIDA Mirar Lo que serán Todas estas enfermedades Como Que si la gripe Y todo eso Que todo eso es Ya sabéis Todo Hay innumerable información Que delata Que es todo Esos planes Digamos Macroeconómicos Y quizás Mucho más allá Quizás Más allá De la economía Pero ya digo Que todo esto Es Muy sospechoso De De Adquirir En nuestra conciencia Porque Si nos empezamos A A preguntar Todas estas cosas Todas estas cosas Quizás Veamos que Todo forma parte De la misma historia Ya os cuento Nadie Puede Tener Esa libertad Amar con esa libertad Buscar Con esa libertad Que Todos desearíamos Ese sueño El que sea Ya digo Habrá personas O habría personas Que se lo tomarían De una forma O de otra Pero daros cuenta Que eso Nos encierra En el mundo De Bueno Lo que os digo Las únicas canciones Que cantan En todos los concursos Si quieres ser cantante Y tener fama Ya sabes A cantar las canciones De siempre Que si te quiero mucho Que eres mi vida Que eres lo único Que no sé qué Ya sabéis Cuantas canciones De gente revolucionaria Que expresa Una idea De eso De Ante el sistema Y ante Esa mentira Que nos encierra Esa mentira De ese falso amor Bueno Las relaciones Que luego vemos Que se rompen Por mil trozos Porque son simplemente Como empezó a hacerse Quizás en aquellas épocas En las que Unos personajes Querían Bueno Quizás callar A esas mujeres Que tenían Otro tipo de inquietudes Quizás Enfrentar A las dos partes Que eso Que somos Cada uno Nuestra parte De dentro Y nuestra parte de fuera Nuestra parte femenina Y nuestra parte masculina Ya digo muchachos Que estos son Apuntillos varios Pero todos Vamos A la misma historia Siempre ha pasado lo mismo Daros cuenta De la época De los hippies Mucha gente me dice Si él sido hippie Bueno Yo me ha pasado Toda la vida Igual Como digo siempre Algunos me dicen Que hable un poco De Macapeta Macapeta ha sido Siempre eso Uno que ha ido Casi en contra De todo lo que Le han dicho Los demás Desde los grupitos De gente como tú A cualquier Grupo de control Tanto desde que eras pequeño En el colegio Eso Siempre he sido Bueno A mi bola No Seguio normas Y eso No me ha dado nunca miedo De era Si me he tenido que partir La cara Cosa que hoy No veo muy bien Con alguien Siempre me lo he partido Quizá hubo una época En la que Eso De que era pequeño Creí que A hostias se solucionarían Las cosas en el mundo Y Bueno Quizá muy pronto Vi que A hostias lo único Que se consigue Es eso Que haya más hostias Las que da uno Las que recibe Todas las que se dan Alrededor Eso Las hostias colaterales Y bueno muchachos Pues un poco es esto Que daros cuenta Que eso Los hippies He hablado alguna vez Algún apuntillo De oso Ese Digamos Líder espiritual Religioso Que Basaba su Su doctrina Sobre todo en eso En que Los dos sesos Vieran que Se puede tener Un tipo de relaciones Que nos puede dar Un tipo de libertad Y un tipo de Autonomía Eso Mental Mucho mayor que Cualquier tipo de relación Que nos meta En eso En una cárcel Mental O sea Siempre se han prohibido Siempre se han Eso Al contrario que Lo que os cuento Las películas Y todo eso Ah que te quiero mucho Que tal Pues con ese tipo de eso Siempre se ha intentado ver Que todos esos grupos Son sectas De estas Que satanistas Que si se suicidan Que si No se que le hacen A los críos Que si los obligan A los críos A las crías Con 10-11 años A casarse con los viejos De 60 O sea Claro que hay Situaciones de esas Pasa con todo El doble poder De cada cosa En cada Tipo de Sistema De poder De control De Incluso De unión Siempre hay alguien Que puede aprovechar Esa unión Ya hecha Para de alguna Forma aprovecharla Como eso Como su ejército Pero ya os digo Que siempre Pasa lo mismo En todas las antiguas Culturas Quizá culturas Que se han ido Eso Machacando Quizá culturas Que había En todas Justo antes De todas Estas épocas De los romanos En todas En todas Las historias Que hay De la antigüedad Quizá se vivía En un mundo De eso De confraternización Total Todos trabajando Por un mismo Eso Por un mismo Mantenimiento De la sociedad Y todos Con una libertad Al mismo tiempo Para eso Para elegir Cada momento Cada paso En todos En todos Los niveles Siempre ayudando Todos A todos Siempre Eso Lo más importante Es el de al lado A su vez Que para ti Lo más importante Es el de al lado Tú serás Lo más importante Para todos Los de al lado Se trata de eso Muchachos Ya sabéis Aquí me lío a hablar Y lo que me se va Figurando suelto Quizá Alguna palabra No suene bien Quizá Algún concepto No se entienda O no lo explique Bien Pero me parece Que Todo Está Eso Enfocado Al mismo Tema Todo Enfocado A un sistema De control Total Por unos poquitos Quizá Hay dos grupos Quizá Hay tres Pero Siempre Son los mismos Y ya sabéis El que tiene algo Una de las Cosas que Este mundo Este sistema Nos enseña Es el Que el que tiene algo Se lo pasa De padres a hijos Sobre todo El conocimiento Daros cuenta Hoy ¿Qué es lo que hacen? O sea Cualquier aprendizaje Está basado en Bueno En un increíble mundo De Eso De no aprender nada Nada más que Eso Memorizar Lo que ellos te dicen Pero es que Cualquier rollo Daros cuenta Que la mayoría De la gente Da pie Por ejemplo Para hacer cualquier Papeleo Cualquier historia Tiene que ir a un gestor A un abogado Pero es que esas personas Tienen unos conocimientos Digamos Adquiridos Pero luego Basan todo En hacer cuatro papeleos Que siempre son lo mismo Luego Cada vez que tienen que hacer algo Tienen que revisar Documentación Recordar historias Apuntar O sea Se basa todo en eso Pero Daros cuenta Que cualquier papelito Que tengan que hacer cuatro historias Una declaración de la renta Que la mayoría de la gente Se va Que sea el gestor Que sea el banco Pero Daros cuenta Que es eso Nadie le enseña A los demás Mira Si esto es fácil Si esto se hace así 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 ¿No? El conocimiento Es lo que da El poder O sea El conocimiento Pasó a ser No Un derecho No Una obligación Humana El conocimiento Que te da Eso El acceso A tu verdadero camino A tu verdadera Dignidad Humana Al verdadero Motivo Por el que estamos aquí Para hacer Lo que de verdad Vinimos a hacer Cada uno No Tenemos todos El mismo don El mismo arte Ni Las mismas formas Pero quizá Todos Juntos Si Podemos empezar a A ver esa Playa Que Se ve allí al final Muchachos Está muy lejos Y las aguas son Turbulentas El infierno Pero Hace mucho tiempo Que Decidí Quitarme todos Los tabús De la cabeza Y empezar A pensar Eso Libremente Empezar a Asociar Todo Y Sobre todo Empezar a buscar Compañeros Y compañeras Que Bueno No les dé miedo Cruzar Este O aquel infierno Porque saben Que Quizá Para llegar a Cualquier paraíso Haya que atravesa El primero Ese infierno Venga muchachos Somos uno Soy otro Haya que atravesa Haya que atravesa Haya que atravesa